Arristo Stoikov Y ha pitado penalti Ha pitado penalti el turco Kakar Vamos a verlo mejor en esta toma Lugo Penev Stoikov Yo creo que sí Es penalti, es penalti Efectivamente toma la pelota, la levanta Y entonces hay contacto con el defensa Por lo tanto es penalti Se le había marchado alto el balón a Stoikov El control no había sido bueno Pero llegó más tarde el defensor y le tocó Todavía tenía posibilidades de jugar la pelota O sea que podía contraer Podía recibir de nuevo y crear O insistir en crear el peligro Por lo tanto yo creo que el pelote está bien pitado Y nada que... En cualquier caso hubo contacto Hubo penalti así Lo señaló el turco Kakar Y es Stoikov el que lo va a lanzar Gol A la izquierda del guardameta Gizburg Le engañó totalmente Y el primer gol que sube al marcador En el minuto 34 de la primera mitad Stoikov que ha marcado de penalti Y que pone en 1 a 0 en el marcador El engaño total al guardameta de Israel Le lanzó muy bien Stoikov Muchos promos Con el interior de su pie izquierda Retrasar Ahí está Para Hillel El lateral izquierdo Hillel con Banin De nuevo Hillel El balón muy bien colgado Al punto de penalti Y que golazo Acaba de marcar Israel Qué jugada tan elaborada Qué bonito Lo han hecho Los jugadores de Israel Los jugadores de Slomo Sarf Ronald Harashi El dorsal Minuto 10 Que ha culminado Esta bonita jugada Esto ocurre en el minuto 5 De la segunda mitad Israel empata el partido Lo ha empatado De una manera brillante Bien La jugada muy bien llevada Y un centro al segundo palo Donde se encuentra sin marca Prácticamente Hace un regate Tiene la fortuna De que el depresor cae Y sorprende al portero Un buen disparo Una jugada muy bella Muy bella Que bueno De las 3 o 4 veces Que han llegado A primer tipo Han tenido fortuna Pero esta que han llegado A la primera Han marcado Esto ya Con el partido Mucho más vivo Que en un principio No cabe duda El partido Que entra ahora En otra dimensión Israel ha marcado Israel ahora mismo Está dando la sorpresa En el estadio Basilevski De Sofía El marcador Empate a 1 Bulgaria a 1 Israel 1 Esto es algo Con lo que no soñaban Ni mucho menos Los jugadores de Israel Y esos aficionados Que había en la grada Por supuesto Este es el cuarto gol Que marca Israel En esta fase de clasificación Ha encajado 14 Y de momento Israel jugando bien Muy bien Y lo ha demostrado En esta jugada larga Que ha supuesto El gol del empate El balón Destaca Y el segundo gol En esta ocasión De Rosenthal De nuevo Razán En el saque de esquina El balón colgado Y Ronnie Rosenthal Que marca el segundo gol Minuto 6 De la segunda mitad Bulgaria 1 Israel 2 Israel gana En dos minutos Ha puesto por delante El marcador En el estadio Nacional De Sofía Rosenthal Le ha ganado A la espalda Al defensor Y ha hecho un remate certero Yo creo que la jugada Ha sido extendida Y bonita Y la sorpresa En dos minutos Que se haya puesto El marcador Alverso Para Bulgaria De dos minutos Bueno pues La cosa se pone Evidentemente Mucho más difícil Para Bulgaria También mucho más emocionante Que vencer A ver Lo que ocurre Es un poco tarde Pero este partido Tiene mucho interés Porque el último Ha intentado Ahora el resto El juego En el centro del campo Muy desordenado Estoico Que tiene posibilidad Se mete hasta el fondo El balón atrás Y el gol El gol de Siracov Minuto 14 De la segunda mitad Empató Bulgaria Después De una jugada Bastante atropellada Desde el centro del campo El balón de Estoico No llegó A su destino Pero el rebote De decisión A Siracov Que mandó el balón A la red Estamos viendo ahí La repetición Estoico Se equivoca También el defensor Y a Siracov Que le llega la pelota Y que manda El balón a la red La inexperiencia En defensa Haya jugado Una mala pasada Para ese equipo Porque yo creo Que con un poquito De tranquilidad Hubiese podido despejar Incluso hasta el lado opuesto Pero ahí es donde Se diferencian Los baños jugadores De nuevo la repetición Evidentemente El error de Hiller Tremendo La ha colocado En la bota Siracov Que solamente D eventualmente Tremendo